Hoy es el último día para recabar firmas en el Frente Amplio por México. Hasta el momento, en esta primera etapa, se han registrado más de 2.200.000 ciudadanos en la plataforma digital. Más de 2 millones de personas se han registrado en la plataforma del Frente Amplio por México. Serán quienes definan al aspirante que encabezará el bloque opositor. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, precisó la cifra. Y son 2.225.319 mexicanas y mexicanos inscritos hasta hoy. Como ustedes saben, hoy termina el proceso de firmas digitales para quienes aspiran a ser los responsables de coordinar el Frente Amplio por México. Pero la plataforma estará abierta todavía 12 días más. Los dirigentes del PAN, PRI y PRD también presentaron a la llamada Misión de Acompañamiento Cívico, que observará el proceso. Está integrado por 26 personas mexicanas y extranjeras, como Francisco Valdés Ugalde, José Antonio Crespo, Julián Andrade y Yolo Xochir Bustamante, entre otros. Con el compromiso de justamente aportar certeza, aportar legitimación y aportar cariño por el procedimiento en curso. Creemos también que es un proceso práctico y realizable, además de un proceso innovador. Innovar en política hoy día es fundamentalmente incluir, dejar entrar las miradas ciudadanas. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, destacó que no militan en ningún partido y son especialistas en materia electoral. En la Misión de Acompañamiento no hay ninguna militancia partidista de ninguno de los que está aquí con nuestro país. Y los que están son gente probada, gente conocedora, profesional y comprometida. El PRDista Jesús Zambrano aseguró que pese a las dificultades, quienes decidieron seguir, cerrarán filas. Cerrar filas no solamente de los partidos políticos que integramos el Frente, sino también las distintas vertientes de la sociedad civil organizada. Este miércoles el comité organizador dará a conocer a quienes lograron recabar los 150 mil apoyos ciudadanos en al menos 17 entidades. Ellos participarán el próximo jueves en el primer foro debate con uno Agustín Velasco.